Y aprendí lo que yo considero que es una de las más importantes lecciones para un liberal, que es la de no dejarse llevar por las mayorías. Cuando hablamos de liberalismo estamos hablando de principios morales, de actitudes frente a la vida, de cómo abordar las relaciones con los otros. Me acuerdo que había logrado entrar a una empresa pesquera de origen ruso. Otra de las cosas que había es cómo les grababan las conversaciones. Esto no es ni lucha contra un modelo capitalista que puedan considerar injusto. Esto es el control de la vida de las personas. Es establecer a un grupo de gente en un nivel de poder para poder usar a otras personas en beneficio propio. Y a través del terror. Porque esto se evidenciaba. No me acuerdo cuando fue el momento en que se produce la transición donde está Gorbachev. En un momento Gorbachev empieza a abrir la situación política. Entonces había muchos de los tripulantes que se querían quedar a vivir acá en la Argentina. Y ahí se produce el golpe de estado contra Gorbachev, que dura una semana más o menos. Y en esa semana me acuerdo que el comisario del pueblo los reúne y les dice a los tripulantes, bueno, miren, el sistema ha vuelto a su andarivel, a sus cauces normales. Si alguno piensa quedarse a vivir en la Argentina, piensen que ustedes tienen familia allá. Nada más. Bueno, después de la reunión, nadie quería quedarse a vivir en la Argentina. Es decir, nadie se iba de ahí solo por amenazas. El sistema funcionaba así. Inclusive con Gorbachev, porque después Gorbachev vuelve al poder, pero gracias a Boris Yeltsin, no, pero inclusive en ese gobierno de Gorbachev, ellos, los tripulantes rusos decían que lo único que había cambiado eran los nombres, pero que el sistema represivo funcionaba igual. Así que ahí vi varias cosas de esa Unión Soviética, que ya se estaba extinguiendo, y que me mostraron que no había forma de hacer de ese mecanismo, de esa forma de organizar una sociedad nada positivo, y que todo lo que tendiera en esa dirección, tarde o temprano nos iba a llevar a ese punto. Porque una regulación fracasa y requiere del regulador una nueva regulación para enmendar la regulación anterior, y así cuando querés acordar ya tenés toda tu vida regulada. Me acuerdo que, porque esto es terrible, porque me acuerdo que si yo tenía hambre en el barco, primero que comíamos muy bien, teníamos el desayuno, almuerzo, merienda, cena, y si yo en algún momento tenía ganas de picotear algo extra, me levantaba, iba a la despensa, pedía dame un salamín, dame queso, y me lo llevaba al camarote y comía. Y yo era una termita en aquella época. Así que no tenía problema. Pero si a un ruso le pasaba lo mismo, o sea, yo no soy, para el que ha sentado no se me puede ver, pero yo mido un metro sesenta y cuatro, es decir, soy bajito, y los rusos medían un metro ochenta, un metro ochenta, metro noventa, es decir, yo era una termita con un metro sesenta y cuatro, y los rusos también tenían hambre, y obviamente comían mucho más que yo. Pero, si ellos querían pedir un salamín extra, ¿qué pasaba? Tenían que llenar un formulario, solicitarlo al jefe de abastecimiento, este lo elevaba al segundo comandante, el segundo comandante pasaba el papel al jefe de abastecimiento, se lo sellaban, iba a la despensa, y recién ahí podía retirar el salamín, el cual después se lo descontaban del salario. Para que tengan una idea, en aquella época, yo estaba ganando como aprendiz, porque yo subí, no como oficial, yo asumí, entré ahí como aprendiz, yo estaba cobrando setecientos dólares mensuales, y el capitán, el capitán ruso, cobraba cincuenta dólares mensuales, y un marinero, un marinero de muchos años de navegación, cobraba diez dólares mensuales. Y yo un aprendiz, el más simple de los aprendices, setecientos dólares. Yo en el escalafón argentino era del que menos ganaba. Y ganaba mucho más que el capitán ruso. El sistema era muy denigrante para ellos. Así que bueno, es en ese contexto que en determinado momento venimos a Buenos Aires, y ahí hay uno de los tripulantes que decide desertar. Así que bueno, decidimos con otros tripulantes argentinos darle una mano, y bueno, ¿cómo hacemos para escapar? Bueno, un compañero mío puso la ropa de él en su bolso personal. Yo lo esperaba en la parada del colectivo, y este muchacho, que era Alexander, me acuerdo, y Alexander, que era el cocinero, iba a pedir permiso para comprar cigarrillos. O sea, Alexander era el cocinero que se iba a escapar. Claro, Alexander era el cocinero que quería desertar. Porque estaba seguro, además, Alexander, que lo iban a meter preso. Porque él había insistido mucho en que quería volver a la casa. Él había firmado un contrato por el cual navegaba un año y volvía a Rusia. Él había cumplido el año, ya estaba pasando un año y tres meses, y no había vistas de que volviera. Le estaban exigiendo estar un año más navegando. Y él había insistido demasiado con que quería volver ya. Y entonces en el barco se había aparecido el cónsul ruso y le dice que sí que va a volver, pero que lo van a transferir de un barco a otro. Y se lo dijo en tono tal que le dio la clara idea de que lo iban a arrestar cuando llegara a Rusia. Entonces eso lo decidió a desertar. No le importaba a la familia, él no quería terminar en alguna de las prisiones rusas. Entonces le decimos, bueno, mirá, bajá a comprar cigarrillos y en lugar de ir al kiosco a comprar los cigarrillos, te venís a la parada del colectivo y te venís con nosotros. Así que así hicimos. Y ese día yo me acuerdo que caía en mi casa por mis viejos una paciencia enorme porque de buenas a primeras les caigo con un ruso en casa. Le digo, papá, hay lugar. Mi hermano estaba haciendo el servicio militar así que le tocó la cama de mi hermano. Pero bueno, ahí vimos otros aspectos, porque una vez que este muchacho estaba ya viviendo en casa, hubo cosas que yo pensé que eran exageraciones de películas norteamericanas. Entonces un día habíamos ido a un supermercado y estaba fascinado con la cantidad de café que había. Y yo eso no lo podía creer. Es más, yo había visto una película norteamericana donde se burlaban de una situación así y me hizo acordar la película esta. Y después las ganas de... Claro, vos decías propaganda yanqui es esto. Sí, sí. En sentido despectivo, ¿no? Claro, sí, sí. Se usa yanqui generalmente en sentido despectivo, no despectivo. Sí, sí, no, no, no. En forma de... Propaganda de Hollywood. Que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Hay que comprobar que tenía mucho que ver con la realidad. Aparte me había interesado el tema de la fascinación que tenía por las bananas. Porque decía que comer bananas en Rusia era... para gente de... de muy adinerada que tenía que estar con mucho poder dentro del aparato político para comer bananas. Si no, era una rareza. Así que durante un par de días estuvo todo el tiempo a comerse una banana tras otra. Yo le decía te va a hacer mal porque no podés estar así. Y licuado de banana con leche no lo había probado nunca. Y se volvió loco. Se volvió loco. Le encantó. La libertad de comer una banana podría ser el libro, ¿no? El título de un libro, digo. Es que esa cosa realmente es increíble. Uno no la puede entender como una persona puede llegar... puede ser arrastrada a ese punto. porque esto no fue consecuencia de una serie de elecciones personales de él. Él nació entre rejas. Y me acuerdo que otra de las cosas que me había sorprendido en aquella época habían salido en las noticias que habían desbaratado una organización de tráfico de menores de secuestro, robo de niños y estábamos viendo la noticia y me dice Alexander eso en Rusia no pasa. Que se roben chicos. Digo, Alexander pasa en todo el mundo. No es que en Rusia no pasa. No hay país en el mundo donde este tipo de delitos no pasen. No, no, no. Dice, eso en Rusia nunca pasa. Sí pasa que los ovnis secuestran a los niños. Entonces me quedé mirándolo como diciendo me estás cargando. Sí, este, no, no. Y él convencido ahí me di cuenta que claro eran crímenes que según la doctrina soviética no pasaban en una sociedad soviética sino que eran crímenes propios de la decadencia capitalista. Pero estos crímenes estaban pasando en Rusia entonces los medios rusos hablaban de abducciones de extraterrestres que se llevaban a los chicos. Yo no lo podía creer lo que me contaban. Es loco. Es loco como lo que genera todo este sistema de control, regulación que vos describiste. Pero además cuento algo de Alexander. Alexander era cocinero pero además de ser el cocinero era una persona con un elevado nivel de cultura. Uno podía hablar con él de autores clásicos. En realidad yo lo escuchaba a él porque él me explicaba a mí yo no tenía idea de nada. Pero me podía hablar de la ópera, me podía hablar de un montón de temas que mostraban en Alexander una formación académica mucho más elevada de la que uno podía suponer para un simple cocinero. Un hombre con muchos conocimientos y sin embargo yo lo veía que repetía esto y no lo podía entender. Claro, ahora si te bombardean por los medios de prensa. Las personas con prestigio que vos conoces y que respetas intelectualmente te dicen que son los extraterrestres tus dirigentes políticos te dicen que son los extraterrestres ¿cuál es la probabilidad que tenés vos de decir no, no son los extraterrestres convengamos que las probabilidades son pocas tenés que tener una inteligencia y un análisis de la realidad propio que no es frecuente en términos generales mucho menos frecuente en un país totalmente adoctrinado como era la Unión Soviética así que esa era una de las cosas que también me habían llamado muchísima la atención por eso te digo en ese momento todo lo que veía era una reafirmación de por qué todo el colectivismo y todas esas formas de depositar en el Estado esperanzas ilusiones etcétera no podía llevar nunca nunca a nada bueno ahí si yo era un liberal clásico ahí empecé a ser hasta un miniarquista empecé a tener una desconfianza total en cualquier rasgo cualquier característica que pudiera tener el Estado y el pensamiento miniarquista tarde o temprano tenía que desembocar en el anarcocapitalismo era una consecuencia lógica así que con el tiempo terminé de viniendo en un anarcocapitalista ellos ahí tenían tres comisarios del pueblo por lo que vos decís o pensaban que tenían llamados porque ellos ponen nombres pomposos como pueblo y similares y son delegados del Estado o sea en poca palabra buchones del poder digamos son delatores tal cual o sea los títulos del pueblo sabemos que sabemos que el pueblo no existe en realidad lo que existe es una sumatoria de individuos ahora cuando vos generás esos títulos de la nación el pueblo la raza el colectivo X el pueblo originario lo que sea son títulos cómodos para poder manipular a la gente para poder calificar a alguien de traidor cuando no coincide con tus ideas yo me acuerdo por el Soberay cuando criticó a los militares el único el único político que critica a los militares en antes de que llegaran después del 2 de abril y antes de que llegaran los británicos a las islas y les dice ustedes van a perder la guerra o sea enfrentar a la OTAN es absurdo no van a ganar los ingleses van a venir y van a ganar y lo advertía el Soberay la cantidad de cosas que se le han dicho entonces todas esas todas esas formas colectivas de una nación sirven también para suprimir el criterio y el análisis individual